Hola, me llamo Carla, trabajo en la minicompañía de F2 de Ormazábal. Soy Isabel Prieto y soy ingeniera de Preventa en ICUSI. Soy Aida Campos, soy gestora de financiación pública. Merhaba, dan Pnarr Baisal, Ormazábal Turquía General de Trio. Soy Marisol Barajas, soy CFO de ICUSI para la región Colombia-Pero. Mi día a día puede abarcar desde la examinación de motores, también la verificación del producto, puede ser por otra parte, y la interpretación de planos eléctricos. Me dedico a dar respuestas técnicas a nuestros clientes, siempre escuchando y entendiendo cuáles son sus necesidades. Mi trabajo es ayudar a las empresas del grupo a participar en programas de financiación pública, desde la presentación de las propuestas a la ejecución y trabajo de justificación en los proyectos. El objetivo es organizar las actividades de financiación de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la ejecución. Mi trabajo es normal, tomar decisiones de la ejecución, hacer las acciones, hacer las acciones, contactos, contactos y compañeros, y acompañar con los clientes, como la ejecución de los clientes. Desde mi experiencia personal a lo largo de toda mi vida, he visto que en un principio cuando yo entré en la empresa, sí que éramos tres chicas, creo que aproximadamente en taller, y sí que he ido viendo cambio con el tiempo y tal, de que van entrando más chicas, van estudiando más superiores, van entrando dentro del sector industrial, que es lo que nos interesa, y estoy muy contenta por ello, porque creo que la mujer juega un papel fundamental dentro del sector industrial, y animo a todas las chicas que necesiten o deseen estudiar esto, porque es una forma de salida laboral que creo que es muy buena, tanto para hombres como para mujeres. El mundo de las telecomunicaciones está en pleno auge, y cada vez somos más las mujeres las que queremos aportar nuestro granito de arena en este sector. Tanto en el equipo como en GOSA, tengo la suerte de compartir espacio y trabajar con muchas mujeres. Sin embargo, cuando damos el salto a los proyectos de I+.D., la presencia es mayoritariamente masculina. La presencia es mayoritaria, la presencia es mayoritaria, la presencia es mayoritaria, y la organización es mayoritaria, la presencia es mayoritaria, la presencia es mayoritaria, la presencia es mayoritaria, la presencia es mayoritaria y la presencia es mayoritaria. El mundo de la tecnología de hoy requiere habilidades que las mujeres traemos en nuestro ADN. Actuamos con resiliencia, honestidad e integridad y cuidamos por naturaleza de la sostenibilidad en el largo plazo. Lo que tengo aprendido hasta ahora es que siempre he visto o he relacionado en plan el sector industrial al género masculino, pero sí que me he dado cuenta con el paso de los tiempos y de los años que gracias al gobierno vasco, el tema de educación y tal, se está poco a poco implementando la mujer en el sector industrial, cosa que antiguamente era desconocido y la verdad es que estoy muy contenta. De un principio yo era un poco reacia pues igual a meterme a este mundo nuevo, pero a día de hoy es súper contenta y cada vez con ganas de innovarme más, de aprender, de formarme dentro de la empresa y también externa a la empresa y os animo a todas a que os apuntéis a un superior y podáis en un futuro trabajar conmigo de la mano. Me enorgullece saber que cada vez más mujeres quieren ser ingenieras, no me cabe la menor duda que de aquí a unos años vamos a conseguir equipararnos en número con cualquier otro sector. Desde los aspectos más técnicos, financieros o de gestión, el participar en un proyecto de IMAS-D, desde la generación de una idea, la gestión de un proyecto o el desarrollo de un nuevo producto o servicio, también es cosa nuestra. Endüstride karbon emisyonunun azaltma çabalarını kadınlara daha arzu ettikleri çalışma ortamları yaratacağı, pandemi sonrası ortaya çıkacak değişik çalışma modellerinin kadınlar tarafından daha cazip bulunacağı gibi faktörler sebebiyle, önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de elektrik sektöründe daha fazla kadın liderle karşılaşacağız. Bu süreçte biz kadın yöneticilerin de toplumda rol model olma yoluyla bu gelişime destek vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Todas las mujeres del país podemos ser líderes de la transformación digital. Debemos persistir. Es un valor clave para seguir sumando a un mejor país y a una mejor sociedad. Soy Karla, soy operaria de montaje y soy Orbatabal. Soy Isabel, soy ingeniera de preventa y soy Cusi. Soy Aida Campo, soy gestora de financiación pública, soy Belatia. Ben Fınar Baystal, genel müdürüm ben Olmazabana. Soy Marisol, soy directora de finanzas y soy Cusi. Barap, 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 barap.